Por disposición legal, los senadores deben hacer una capacitación anual sobre el Código de Ética y el régimen disciplinario de los congresistas. Durante todo un día, los legisladores actualizaron sus conocimientos sobre la Ley Quinta de 1992, el marco normativo que los regula. El trabajo de los senadores no se limita a las actividades legislativas como redactar leyes, preparar ponencias, promover foros y audiencias y debatir en comisiones y plenarias sobre diversos proyectos. Por ello, todos los senadores asistieron a una jornada académica para reforzar conocimientos sobre el Código de Ética del congresista y la Ley Quinta o reglamento del Congreso. Traer unos especialistas en derecho para que todos conocieran un poco más a fondo el procedimiento, las competencias que le corresponden, sus deberes y sus obligaciones y a las sanciones a las que estamos expuestos los congresistas. Aunque estas normas son conocidas por los legisladores, anualmente se debe hacer una capacitación para actualizar aspectos fundamentales en su deber nacional. Este estatuto nos va a permitir a nosotros solamente el tema de la transparencia, la lucha contra la corrupción, pero sobre todo devolverle al Congreso de la República la autorregulación, la autorrevisión de los procedimientos y comportamientos de los congresistas. Diversas exposiciones, presentaciones y casos hipotéticos sobre aspectos éticos y disciplinarios se abordaron durante la jornada. Este evento fue organizado por la Dirección Administrativa del Senado y la Comisión de Ética y del Estatuto del Congresista.